¿Qué es la vida? ¿Qué es la vida? Tanta pasión colgada en la pared Cuánta dulzura diluyéndose en el tiempo Tantos otoños contigo y sin ti Solo millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto goteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba y vas volando dormida Un imposible silencio enmudeciendo mi vida Con una lágrima tuya y una lágrima mía Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Si te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Por ti Déjame llorar Cuántas nostalgias Durmiendo en el desvanecidas Durmiendo en el desvanecidas He declarado mi vida en soledad Hago canciones de amor que nunca olvidé Pues sobre nubes de otoño Las escribo solo Millones de hojas cayendo en tu cuerpo Otoños de llanto Otoños de llanto Coteando en tu piel Iluminada y eterna, enfurecida y tranquila Sobre una fombra de hierba y vas volando dormida Con una estrella fugaz te confundí la otra noche Y te pedí tres deseos Mientras duraba tu luz Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar Déjame llorar ¡Gracias! ¡Gracias! Te conozco Te conozco Desde el pelo Hasta la punta de los pies Sé que roncas por las noches Y que duermes de revés Sé que dices que tienes veinte Cuando tienes veintitrés Te conozco Te conozco Te conozco Cuando ríes Y tus gestos al amar Sé de aquella cirugía Que a nadie le has de contar Sé que odias la rutina Un poco más Que a la cocina Dime si él Te conoce la mitad Dime si él Tiene la sensibilidad De encontrar el punto exacto Donde explotas a la mar Dime si él Te conoce la mitad Dime si él Te ama la mitad De lo que te ama este loco Que dejaste Libertad